Vamos a volar a lo más alto del cielo Juntos a explorar nuestro mundo tan bello En tus alas alcanzar tu milagro en el cielo A tu lado siempre estar, que me vaya ya viejo Mi destino eres tú y le doy gracias a Dios Por tu amor y cariño y vivir este bello sueño Vamos a volar, vamos a volar a lo más alto del cielo Juntos a explorar, juntos a explorar nuestro mundo tan bello Vamos a volar, vamos a volar a lo más alto del cielo Juntos a explorar, juntos a explorar nuestro mundo tan bello Mi destino eres tú y le doy gracias a Dios Por tu amor y cariño y vivir este bello sueño Contigo Contigo Oh, 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 oh Mi destino eres tú y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios por tu amor y cariño y vivir este bello sueño Vamos a volar, vamos a volar a lo más alto del cielo Juntos a explorar, juntos a explorar nuestro mundo tan bello Juntos a explorar, juntos a explorar nuestro mundo tan bello Mi destino eres tú y le doy gracias a Dios Por tu amor y cariño y vivir este bello sueño Contigo 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 Gracias por ver el video.